Venimos bien, venimos bien. Yo hace muchos años que estoy en Asifo, ya 15. Como presidente llevo dos desde 2024, perdón, desde 2022, y hasta 2026 es el mandato. Este año viene bastante bien, bastante tranquilo. Llevamos medio torneo ya realizado aproximadamente, tanto en infantiles como en juveniles, primera. Como son distintas cantidades de fechas, más o menos tratamos de equiparar para que termine todo junto, digamos. Pero va bien, va tranquilo, va lindo. Los chicos quieren jugar, siempre quieren jugar. ¿Y tema organizativo? ¿Cómo es la cuestión? ¿Es un año complicado para todos? Me imagino por tema costos, tema gastos. ¿Cómo están llevándolo adelante? Realmente, bueno, ya desde hace un tiempo teníamos entendido que el municipio se hacía cargo del pago de árbitros y algunas cuestiones. ¿Cómo está ese panorama? Sí, obviamente es muy complicado. El año está muy difícil para todos. Para las familias vemos cosas que antes no se veían, o años atrás no se veían, que llevan un sanguchito, que antes consumían en las cantinas de las escuelitas de fútbol. Entonces, realmente está complicado en ese sentido para las familias poder acompañar siempre a los chicos y demás. En el ámbito de la ayuda del municipio es para las categorías juveniles. Para los infantiles no, porque como tienen cancha propia todo, se manejan con su propia entrada y su propia cantina. La ayuda de las categorías sub-17 y sub-15 para el pago de árbitros. Que son los chicos que menos compañía tienen en sí, porque un chico de 15, 16 años, las familias mucho no los acompañan. Es la edad en la que uno anda más solo y necesita esa ayuda, esa contención de la escuela de fútbol, que lo protege porque no tienen dónde ir a jugar, si no quedan en un club como de acá de la ciudad, por ejemplo, Luján o Flandria, quedan varados los chicos, quedan en la calle y no tienen alguna actividad, que en este caso es el fútbol los que les gusta, ¿no? Y las escuelitas de fútbol en ese sentido trabajan muy bien para que esos chicos no anden todo el día en la calle y hagan lo que les guste. Imagino, Marcelo, ahí como paso intermedio para poder seguir ligados al fútbol, estos chicos que como bien marcabas no quedan en Luján, no quedan en Flandria, siguen su camino por el fútbol por otro lado. La liga lujanense tenía un rol. La cuestión es que prácticamente no hay equipos del distrito y me imagino que los juveniles de Asifo se robustecieron a partir de esa necesidad, esa demanda de la que hablas. ¿Puede que así ocurra? Sí, sí, la realidad de la liga lujanense es como lo decías, no había equipos de acá de Luján o uno o dos nada más, entonces no ocupaba muchos jugadores, muchos juveniles. Y de hecho había categorías, había equipos que tenían solamente primera, creo, en la liga lujanense y no trabajaban con juveniles tampoco. Y desde que se hacen los juveniles, la verdad, ha ido en un crecimiento muy grande. Muy grande porque arrancamos con poquitos equipos y en cancha de siete, hace ocho, diez años atrás, y hoy son en total alrededor de dos mil, dos mil, quinientos jugadores, entonces cada vez va creciendo más y el trabajo que se hace en los barrios, en las escuelas es cada vez más grande porque la necesidad te lleva a formar los juveniles, a seguir trabajando con ellos, no es termina el infantil y ya está, sino que cada vez más escuelitas están trabajando con juveniles, con juveniles, con femeninos. En la actualidad, ¿cuántas escuelitas infantiles están funcionando en el distrito y cuántas en general forman parte de ASIFO? En el distrito tenemos 22, 22 acá lo que es, vamos a contar desde Opendor o Torres para acá. Tenemos una en Cardales, por ejemplo, y tenemos varias en Rodríguez, pero lo que pertenece a Luján, lo que es de Opendor para acá, Torres no sé si... Sí, Torres también es de acá de Luján, son 22 escuelitas de acá de la zona, más 11 más que serían de afuera, serían de Rodríguez y la de Cardales. O sea, son 33 en la actualidad infantiles. 33 escuelitas en el fútbol infantil. ¿Y en juveniles? Además, en juveniles sumamos Flandria, sumamos Luján, sumamos Menotti, está también otra escuela de allá de Exaltación de la Cruz, pero en juveniles baja un poco porque no todas las de infantiles tienen juveniles, pero también ronda en los 20 equipos más o menos. Bien, ¿y en número de chicos en el fútbol infantil? Imagina un número monstruoso que actualmente están jugando en Asifo. Y la cantidad de jugadores promedio por escuela es 100 jugadores promedio. Hay algunos que tienen 200 y otros que tienen 80, ¿sí? Pero en un promedio serían 100 jugadores por equipo, o sea que estamos hablando de 33 escuelitas por 100, son arriba de 3.300 chicos jugando todos los fines de semana. Bueno, eso es muy importante. Sí, ¿qué significa? Y nos decía que el sostenimiento se fue haciendo más difícil porque se venden menos buenos contribución, o porque se pasa menos por la cantina, que es fundamental para las escuelitas, se nota ahí el impacto del bolsillo del vecino a la cantina de los equipos. Verdaderamente este año nosotros tenemos una comunicación fluida con todas las escuelitas y lo vemos, lo charlamos, y ha bajado la cantidad de gente que va a la cancha, ha bajado la cantidad de consumo en las cantinas, que es con lo que normalmente las escuelitas se mantienen, y con la entrada y con la cantina, que es con lo que pueden recaudar, aparte de algún otro evento que hagan particularmente, pero la mayor parte del ingreso de las escuelas de fútbol infantil es esa, es la cantina y la entrada. Y ahí ustedes como asociación pueden colaborar con algo, ¿desde qué sector, desde qué lado Asifo puede darle una mano a una escuelita? Que por ahí, no sé, imagino que hay casos y casos, como en todos lados, alguna que la esté pasando peor, otra que la esté pasando menos mal, ¿ahí cómo se va gestionando desde Asifo para con la escuelita? No, desde Asifo realmente al no tener un ingreso económico más que una cuota social mínima que es de las escuelas de fútbol, no puede lograr tal vez solventar a una escuelita de fútbol, pero sí cuando una escuela precisa ayuda, se trabaja en conjunto, se reúnen todas las escuelitas, a veces se hacen jornadas o cosas así para dar una mano, para ayudar, para que, no sé, cambiar un alambrado, por ejemplo, ha pasado en Juveniles, en la cancha de Olivera, se le había caído todo el alambrado, se trabajó para eso, para que en conjunto se pudiera arreglar el alambrado y ahí ir para adelante más o menos entre todos, ¿no? Es difícil, es muy difícil que si no nos unimos entre todos es complicado poder ayudar para afuera, que las escuelas esa necesidad la tienen siempre. Y es la unión de las escuelas lo que hace la fuerza de trabajar todos en conjunto. ¿Cómo está la situación respecto a temas seguridad, Marcelo, en las escuelas? En su momento era casi que uno, dos, tres casos por semana que uno conocía de algún hecho de vandalismo, de alguna rotura, de algunos sujetos llevándose elementos de los espacios de entrenamiento de los chicos. Por lo menos en el último tiempo eso empezó a ser bastante más esporádico, al menos desde que uno va tomando conocimiento. ¿Cuál es el panorama? Sí, pasó mucho durante la pandemia, durante la pandemia las escuelitas sufrieron mucho los robos porque al no haber actividad, que estaba todo cerrado, era como un lugar vacío donde lamentablemente aprovechaban para sustraer lo que encontraban, ¿no? Porque de qué le puede servir una pechera, un cono a un ladrón. Pero sí a nosotros, el material deportivo para nosotros es importantísimo. Y ahora que hay actividad es como que uno va todos los días a la cancha, hay entrenamientos, todo, y ha bajado en ese sentido todo este problema. Sí, por ejemplo, en vacaciones cuando no hay actividades donde nuevamente aprovechan a sustraer las cosas, porque las canchitas quedan vacías, ya no hay menos movimiento y realmente es donde quedamos desprotegidos. Tema alarmas, tema iluminación en los predios, ¿cómo se ha avanzado? Hay muchas que tienen alarmas, está la iluminación esa que nos ha brindado la ayuda municipal, que es con la del sol, y tienen cámaras también, hay muchas que han puesto cámaras y alarmas a nivel general, porque por ahí ayudan un poco. Sí, para reesforzar. Si bien no nos respetan cuando van a robar, no nos respetan nada, ayuda, en cierta parte ayuda, el ruido de la alarma comunitaria y todo lo demás, un poco ahuyenta. Son más dañinos que otra cosa, porque después no nos llevan gasto a nosotros. Que te roben un pedazo de cable es que la escuelita vuelva a tener que gastar en el cable para la iluminación, que te roben una pelota o la bolsa de pelotas que queda para entrenar en la cancha, es un gasto grande para las escuelas. Sí, o la freidora de la cantina, alguna laderita. Sí, una garrafa, son cosas que a las escuelitas les cuesta tenerlas, y que realmente no sé si el provecho que les sacan a robarte, como les decía hoy, un cono, una pechera, una pelota, una pelota, las escuelitas no tienen pelotas profesionales, son todas pelotas que entrenan todos los días, que están recastigadas, todas sin gajos o lo que sea, y para venderlo no les sirve, pero igual te los roban. Verdaderamente la escuelita de fútbol de San Pedro sufrió muchísimo, el mirador también le han roto la pared para entrar a un vestuario. Entonces eso duele porque tenés que volver a arrancar, tenés que volver a trabajar para hacer algo que ya hiciste, y lamentablemente a veces te duele mucho decir yo laburo para esto, para los chicos, para mejorar día a día y que vengan y en un ratito me destruyan todo el esfuerzo tal vez de un año de haber hecho un vestuario nuevo y te hacen un agujero, te rompen una puerta, la verdad duele mucho. ¿Estás hace 15 años, dijiste en Asifo? Sí. ¿Qué arrancaste? ¿Como entrenador? Sí, yo arranqué de entrenador, yo estoy en la escuelita de fútbol de Cortines, arranqué como entrenador ahí, actualmente sigo siendo entrenador, y ese mismo año me invitaron a participar en la comisión de Asifo, y bueno, ahí entré y ya no volví a salir, la verdad me gustó mucho, yo trabajo siempre a conciencia tratando de hacerlo mejor, de escuchar a las instituciones para ver qué mejorar, qué estamos haciendo mal también, porque a veces uno está ahí y cree que porque está ahí es el que sabe todo y no es, la verdad no es esa, a veces tenés errores y podés remendarlos, podés corregirlos, podés decir, me equivoqué también, ¿no? Y bueno, comencé en Asifo, comencé en un puesto común, común vocal, y los años me fueron dando experiencia y el trabajo, y bueno, hoy soy el presidente, estuve 8 años de vice y hoy soy el vicepresidente. 15 años para atrás, cuando arrancaste como entrenador, y ahora en la actualidad, ¿cómo es el tema padres, el tema papá y mamá, en cuanto al respeto, en cuanto a los gritos, en cuanto a los insultos, se pudo mejorar, se sigue igual, está peor el tema? No, realmente yo siento que la cancha de fútbol es el lugar de descarga, donde tanto para los chicos como para las familias a veces es el lugar donde creen que pueden insultar del otro lado del alambre, porque estamos en una sociedad que creemos que, no sé si está mal decir un insulto, pero creemos que la cancha es el lugar donde más podemos descargar porque no nos van a decir nada, y la realidad no es esa, la realidad es que nosotros le estamos dando un mal ejemplo a nuestro hijo que está dentro de la cancha cuando insultamos a un árbitro, nos peleamos con otro papá de la otra escuelita o lo que sea, nosotros tenemos que ser el ejemplo, y realmente hay veces que no lo somos, que en ese momento creemos que el referí cobró algo mal o que le pegaron a mi hijo intencionalmente, entonces largamos el insulto, largamos la protesta y no está bien, realmente no está bien, nosotros tenemos que ser el ejemplo de los chicos que están ahí adentro y no lo pensamos, es un segundo en el que no lo pensamos y lo soltamos, saltamos la queja, soltamos el insulto y está mal. Si se trabaja mucho, se ha trabajado, se han hecho cursos de concientización en las escuelas, el municipio en ese sentido ha estado involucrado, pero realmente si no trabajamos interiormente en las escuelas no funciona, muchas veces no funciona porque esos papás creen que está, no sé si creen que está bien protestar o insultar, pero le sale, le sale y después cuando lo piensan dicen, ah sí, me equivoqué, yo no tenía que haber hecho eso, después tienen sanciones y el hijo tiene que estar viendo como su papá no puede entrar a las canchas por una protesta o por un insulto, que a nivel mundial no pasa, el hincha, el simpatizante que insulta al referido o a un jugador, el domingo siguiente está en la cancha de vuelta, bueno nosotros en ese sentido no, en ese sentido aquel simpatizante o mismos entrenadores, delegados que son sancionados tienen que cumplir una sanción en unas fechas sin poder ingresar a los predios, entonces ahí es donde recapacitan y se dan cuenta de que se habían equivocado al momento de insultar o de protestar cuando se pierden de ver a sus hijos o de poder dirigir a los chicos también a sus jugadores, en ese sentido nosotros tratamos de que se trabaje mucho en las escuelas porque es algo muy interno, cuando uno en la escuelita ve que hay un papá que está protestando tiene que ir a trabajar y hablarlo inmediatamente para que después no llegue a un mal mayor yo creo que el mal mayor es que tu hijo te vea del otro lado del alambrado en la calle viendo tu partido, que no puedas ir a verlo, alentarlo, es horrible entonces creo que las escuelitas tenemos que trabajar para adentro antes de que pasen esas cosas y tema entrenadores y delegados, también han tenido que sancionar alguno que se pasó con un insulto para el árbitro, alguna pelea entre pares es más recurrente que un padre o una madre que insulta desde afuera que te pase con el entrenador o el delegado? no, no, es mayor el de los simpatizantes, el de los padres pero sí, suele pasar, suele pasar que como entrenador crees que le podés protestar al árbitro un poco más y el árbitro lo va a permitir hasta que se canse cuando se cansa de escucharte las protestas, ahí te termina expulsando primero te saca una amarilla y después te termina expulsando pero no hay una gran cantidad, nosotros trabajamos año a año haciendo promedios de los padres expulsados, de los DT expulsados también y realmente llega por ahí el final del torneo y la evaluación termina dando de que no es tan grande como a veces se cree tener un técnico expulsado, dos técnicos expulsados por fecha es normal pero hay alrededor de, son siete escuelitas, siete categorías por escuela o sea, 14 técnicos mínimo por jornada, son 16 jornadas entonces a la cantidad no es tanto, debería ser menos, debería ser nada sí, cero debería ser cero, pero en cierta parte el número final no termina siendo tan grande bien ¿Qué encontrás Marcelo ahí en el trabajo que haces, que hacen en general como parte de la comisión directiva como para sostenerte 15 años? porque muchas veces sucede esto de, bueno es el entrenador porque tiene a su nene jugando y cuando el nene finaliza, bueno, se corre del banco de suplentes y da casi que por concluida esa etapa sin embargo hay muchos papás, hay muchas mamás, hay muchos familiares que se involucran y los sostienen a lo largo del tiempo como en tu caso ¿Por qué? ¿Qué encontrás ahí? No, primeramente a uno le tiene que gustar mucho yo creo que si no le gusta y no se compromete, no puede realizarlo por darte un ejemplo, año a año desde ASIFO estamos haciendo cursos de, nosotros no le llamamos técnicos le llamamos formadores deportivos estamos haciendo cursos para alrededor de 150, 200 formadores por año que es un número altísimo para la cantidad que necesitamos por escuelita eso quiere decir que año a año se van yendo muchos también si realizamos tantos es porque se van otro tanto también en mi caso, y esto lo puedo decir como ejemplo también en el caso de la escuelita de fútbol nuestra de allá de Cortines nosotros tenemos un sentido de pertenencia muy grande con la escuelita porque hemos sido todos jugadores de ahí somos todos del pueblo, hemos sido la gran mayoría de jugadores de ahí y tenemos ese sentido de pertenencia de decir bueno, no juega mi hijo pero dirijo igual una categoría el gran porcentaje entra a dirigir, como decías vos, porque está el hijo y termina el hijo y se va bueno, cuando yo empecé en el 2009 yo todavía no tenía hijos arranqué a dirigir una categoría, la dirigí los 7 años de fútbol infantil sí después dirigí a mi hijo, que es categoría 2010, mi hijo más grande lo dirigí también los 7 años de fútbol infantil hoy estoy dirigiendo una categoría que tampoco tengo hijo mi otro hijo juega una categoría más chiquita pero te tiene que gustar, tenés que estar muy comprometido porque realmente lleva mucho tiempo y uno lo hace porque le gusta, por amor porque acá no recibimos sueldos, nada no, al contrario, tenés que pagar vos se rompe una pelota, tenés que pagar vos la pelota muchas veces es más el gasto de bolsillo que otra cosa porque uno tiene que llevar a los chicos a veces que no tienen quien los lleve en muchos casos hay escuelitas que le dan incluso de comer porque los nenes van solos y le compran un chori, le compran un pati porque los nenes también se quedan todo el día en la cancha entonces uno lo hace con ese sentimiento que tiene adentro que es difícil tenerlo es difícil que te siga acompañando por tantos años y decís, bueno, ya está, ya terminó mi hijo hago otra cosa, no sé y no, yo realmente no lo siento así, yo amo lo que hago tanto en la escuelita de fútbol como en Asifo me gusta y por eso lo sigo haciendo ¿Y cómo repartís tus horarios? con tu vida, con tu familia, con tu laburo más, ser entrenador, más ser presidente de Asifo Bueno, no es simple, es bastante complicado con mi trabajo se me hace más fácil poder entrenar y hacer otras cosas porque yo trabajo siempre de turno de mañana entonces al no tener un turno rotativo tal vez es más sencillo, ¿no? si uno va rotando el día que trabaja de tarde no puede ir a dar entrenamiento, cosas así pero bueno, en el trabajo yo me arreglo en ese sentido entreno dos veces por semana una vez más en Asifo que son los lunes, que es cuando trabaja la comisión y después con la familia también más o menos lo mismo ya estamos acostumbrados a decir bueno, tales días hay entrenamiento dos horitas de entrenamiento o el día que voy a Asifo pero bueno malos fines de semana sí, trato de... que ahí te vas todo el día de estar, sí, sí el domingo es todo el día yo no... hay, por ejemplo hay entrenadores que van dirigen sus categorías y se van en todas las escuelitas en mi caso yo voy desde el primer partido hasta el último me quedo todo el día en la cancha mi hijo más grande juega para el Club Timón hoy en día en juveniles y también me tengo que repartir para ese lado que por suerte juega los sábados el más chiquito juega en la escuelita de Cortines así que lo tengo ahí pero sí es complicado a veces tener tiempo para todo porque también uno a veces quiere descansar tomarse un mate ir a pasear y bueno hay que acomodar los tiempos ¿no? bien la última de mi parte ¿en qué considerás que está bien Asifo? ¿qué se puede remarcar como asociación? desde tu experiencia en estos dos años de presidente pero también que venías ya de vice hace un montón de tiempo 15 años en comisión ¿dónde crees que están bien bien en Asifo? ¿y dónde intentan mejorar y te lo trazas como un objetivo para el corto o mediano plazo? bueno lo bien yo creo que Asifo cambió mucho en la regularidad de todos los papeles de las instituciones y de Asifo mismo Asifo tenía una personería jurídica que se había caído en el año 2000 y que no se pudo levantar y cuando nosotros fuimos elegidos como comisión con Pablo Elrich como presidente nuestra propuesta principal era volver a tener personería jurídica y fue algo que costó mucho que los primeros cuatro años de mandato nos costó un montón poder lograr todo hacer todos los balances para atrás acomodar todos los papeles porque al haber tenido una personería jurídica no es que hicimos algo nuevo sino que había que regularizar un montón de años para atrás y nos costó realmente nos costó mucho pero hoy en día podemos decir que estamos muy tranquilos y contentos de que hemos logrado eso hoy cualquier institución puede venir y preguntarnos lo que sea que nosotros podemos presentar los papeles para cualquier institución con tranquilidad que está todo al día todo en regla que mantener una personería jurídica cuesta muchísimo de hecho la gran mayoría de las escuelitas de fútbol no la tienen tienen un reconocimiento municipal pero no personería jurídica que es tan importante porque por ejemplo teniendo personería jurídica se pueden recibir subsidios se pueden recibir ayudas del gobierno no solo municipal sino provincial y nacional que teniendo un reconocimiento municipal no tenemos ese acceso exactamente y bueno por ejemplo el año pasado nosotros como ASIFO recibimos ayuda nacional e hicimos todo el techo nuevo del predio de ASIFO de la Liga de ASIFO también pusimos todo el alambrado que eso fue con una ayuda del gobierno nacional directamente pero bueno ese fue un trabajo muy grande que tuvimos que hacer y que nos costó mucho pero hoy da sus frutos también algo que no se hacía es que las escuelas estén regularizadas con los papeles mínimamente con el reconocimiento municipal la secretaria que tenemos en ASIFO está año a año trabajando en conjunto con las escuelas para que todas las comisiones estén al día esté todo normalizado les ayuda les brinda el teléfono para donde llamar donde ir que tienen que hacer en caso que renuncie alguien en ese sentido creo que estamos muy bien porque porque está bien que las escuelas estén todo normalizado a veces si no no saben cómo presentar papeles precisan una ayuda por ejemplo para el tema de la luz se ha trabajado con el tema de los costos de la boleta de luz en conjunto con el municipio y si uno no tiene nada la verdad nadie te ayuda entonces pueden acceder como clubes como clubes de barrio pueden acceder a una tarifa diferencial de la provincia de Buenos Aires se está trabajando en eso se está trabajando en conjunto con el municipio algunas reuniones para que no paguen unas boletas grandísimas y se pueda es muy significativa la tarifa de luz para las escuelitas para una escuelita de fútbol sí para una escuelita de fútbol sí hay casos que le ha llegado 80 mil pesos por mes 100 mil pesos por mes que para el consumo que tenemos como escuelita de fútbol es muchísimo es muchísimo porque más de tener una heladera enchufada el fin de semana para las bebidas o las luces ahora en invierno porque en verano no se usan tanto no es grande el consumo sí, además son luces LED tengo entendido en la gran mayoría sí no es tanto el consumo y es muy excesivo el costo entonces en ese sentido al estar regularizado y todo eso se puede lograr conseguir algo están en ese proceso sí y a mejorar creo que que el tema de en el juvenil que si bien año a año venimos progresando venimos mejorando tenemos una falencia grande que son las canchas de once hay muy pocas en la ciudad uno va a otras ciudades por ejemplo Mercedes y todos los clubes tienen cancha de once juegan en cancha de once desde chiquitos nosotros nuestra liga juega en cancha chica juega en cancha de siete y después pasamos a cancha de once entonces no tenemos predios para poder hacer canchas de once y aparte de los costos que son muy grandes hay pocas canchas de once y eso es algo que que queremos mejorar lo que queremos tratar de conseguir hoy en día estamos viajando a exaltación de la cruz por ejemplo a jugar en una cancha de once allá está bien hay un equipo hace de local viajamos a Oliveira viajábamos a Rodríguez que hay dos o tres canchas pero acá en Luján tenemos la de Santa Elena Platense Menotti Club Luján y Flandria y no recuerdo otra en este momento pero Oliveira pero son poquitas para la cantidad de equipos que hay son muy pocas canchas entonces eso es algo que que hoy es un motivo a a trabajar para el futuro para mejorarlo hoy está la cancha del del polideportivo que que se ha cerrado con alambre olímpico y creemos que que vamos a poder empezar a utilizarla también porque al no estar cerrada era difícil porque la gente está entrenando ahí por ejemplo en la pista o animalitos perros se cruzan en el medio de la cancha porque estaba todo abierto hoy al estar cerrado creemos que la vamos a poder utilizar con con más frecuencia pero sí creemos que es una falencia grande que tenemos acá en la ciudad el tema de las canchas de once bien ¿alguna más? ¿la despedimos? completo la verdad muy linda charla te agradecemos en rato y bueno a disposición cuenten con VARES TV para difundir ¿cuáles son las finales? ya se sabe y no falta todo depende siempre del clima de cómo ajustar el calendario al clima pero normalmente tratamos de terminar los torneos para fines de noviembre principios de diciembre para poder hacer la entrega de trofeos general y masiva para todos los chicos tanto de infantiles como juveniles hace algunos años la hacemos en el polideportivo cosa que eso fue un cambio que hicimos nosotros porque antes se hacía una cena para los dirigentes y realmente los dirigentes trabajan mucho pero quienes ganan los trofeos son los jugadores entonces un cambio que creímos que estaba bueno y que iba a llevar a que vayan chicos y familias fue esa entrega masiva en el polideportivo que es un lugar bien amplio para que vaya mucha gente totalmente gratuito entonces los verdaderos partícipes son los chicos los que llegan a ganar los trofeos y se los entregamos a ellos en esa fecha más o menos antes de las fiestas en diciembre y por eso normalmente terminamos los torneos ahí fin de noviembre principio de diciembre tanto juveniles femenino como como el infantil ah eso la última fútbol infantil femenino como como está el tema cuántas jugadoras hay si el número va creciendo el número va creciendo realmente el fútbol femenino está creciendo a un nivel muy grande pensar que antes no había después acá se hizo mixto nosotros lo empezamos a hacer mixto porque vimos eso y el auge del fútbol femenino va en un crecimiento muy grande hoy tenemos primera división tenemos sub 14 sub 12 sub 16 entonces al principio había dos o tres equipos y hoy podemos hablar de alrededor de 10 equipos en todas las categorías también juegan el torneo municipal que eso también hace que en conjunto quieran participar en los dos lados y cada vez se va haciendo más grande hoy hoy vemos un club como Flandria como Luján que tiene todas las categorías en fútbol femenino la verdad está creciendo muchísimo eso y calculo que en algún momento va a ser tan grande como el fútbol masculino bien Marcelo gracias por el rato bueno muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno de parte nuestra a seguir trabajando a seguir tratando de de que todo vaya siempre para adelante con con errores con aciertos pero bueno siempre a trabajar para adelante no